Toca y toca, es un pinball, es un yenga que no se cae, sacan piezas y vuelven a entrar. Se viene por la punta izquierda a toda velocidad, al cruce. Se viene Biglia, sin embargo no puede, ahí está, recuperando Otamendi, Otamendi que la toca para la punta derecha. Ahí está Olochelso, Olochelso que la sigue abriendo, vuelve a tocar Olochelso. Ahora quien toca la pelota es Pavón, intenta de vuelta con Olochelso, corta rápido Carvajal. Viene por el medio Sergio Ramos. Se viene España con la pelota, control y controla, va y viene, la Argentina pasa y mira, pasa y mire, pasa y mire, no compre, pero pasa y mire, sin compromiso. Se viene España con la pelota, tres cuartos cancha, atacando el seleccionado argentino y la ola por las tribunas que va y viene. Isco con la pelota de profundidad para... A la marca, va, va. ¿Más para no es? Es algo, me parece que es algo, 17, no lo han tenido. La Argentina, la Argentina hundida, en un mar, sin ideas, cuando hay otro cambio, entró Lautaro Martínez con la 22, se va el Pipa, un Pipa Higuaín. De poca participación, despeja la pelota Marcos Rojo, ahí intenta Pavón por la punta izquierda, pero sin embargo la recupera España. No lo deja, Sergio Ramos viene con la pelota, juega y juega, dice el árbitro. Jueve Sergio Ramos por la punta izquierda, intenta jugar, corta bien, no hay falta, no, no, sí señor. Dice el árbitro, inglés Anthony Taylor, hay falta, contra Jordi Alba. Ahora, Sergio Ramos, la está pidiendo, otra vez le dice, levantate, sin esto que, pero el árbitro cobró la falta. Y yo creo que si no se levantaba, Sergio Ramos lo llevaba a puesto y lo dejaba sentado, en una de las botanas de la tribuna. Estiro libre, y es para España, cuando me pregunta cuánto va, es 4 para España, para la Argentina es 1. Cuando van 60 de este partido, caballero, acomodando a los jugadores de la Argentina, los muchachos, un tridente español, buscando la idea, Asensio, Coque, Isco, buscando la idea, buscando por dónde meterla, pero sin embargo no pueden jugar, porque hay un jugador de España tendido en el piso. La Argentina, sin ideas, con 2 en la barrera, ahí está Wilfredo Caballero, dice 2, nada más, muchachos, 2. Y el contragolpe lo hacemos rápido, lo hacemos para ver si podemos descontar. Las parejas que se arman en el área de Argentina, lo vemos a Marcos Rojo, lo vemos a Banegas, lo vemos también a Mesa, 1 con 1. 2 en la barrera, ahí se acerca el Taylor, muchachos, la pelota acá, a la barrera, ustedes dos, no se me adelanten, por favor, venga para atrás, esa está ahí. 4 para España, 1 para la Argentina, 60 minutos de este partido, en la barrera Augusto, pago, le dice, vení, corriente para acá, que le va a pegar a Isco, con 2 goles ya en el partido. Isco la deja pasar, manda al centro, despeja Otamendi, intenta recuperar a la Argentina, pero sin embargo España, en el poder de la pelota. Por la punta izquierda, manda al centro, salta a cabecear, solo, gol, gol, le cer... Lo anula el árbitro, dice que hay posición adelantada, Ramos se quejaba. Ahí tiro libre, y es para el seleccionado argentino. Le hizo un favor al seleccionado, porque si bien utilizó sus brazos para hacer un tope, le cobra la falta. Y hay un nuevo cambio, en el equipo argentino, con las 15. Bueno, bien. Horrible. No, 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 te desconcentraste al final, los últimos 10 minutos, habías arrancado muy bien. Pero no, 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 horrible no, tranquilo. Claro, en televisión es como más difícil. Aparte la televisación, los cambios, no se vio cuando entró ASPA, yo lo veo ASPA después. Pero no se vio cuando entró ASPA, no es horrible, porque ASPA nadie se dio cuenta. Yo, porque vi el 17 y me acuerdo, pero no se vio cuando entró ASPA. No se por qué, si se vio cuando entró Saúl, pero cuando entró ASPA no se vio. Si vos no lo ves cuando haces gol, viste, te lo comés. Qué sabe quién es, tenés que mirar. Así que tranquilo, no, no, arrancaste bien y después te confundieron de pronto algunas situaciones que hubo ahí que no se vieron. Porque arranqué con el segundo tiempo al revés, la inversa. ¿Por qué? ¿Vos te guías por esto? Y en parte, sí. Sí. Y la mayoría. No, no, puede ser, yo no. Bueno, por eso lo mejor que hay es esto. 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 ¿Ponés los equipos? 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 Ojo, yo no lo cambio nunca. ¿Ponés los equipos? ¿Ponés los equipos? ¿Ponés los equipos? Lo cambiás. Y no le podés cerrar. En lugar de tenerlo así, que es un quilombo. Si tenés así, tenés así, te lo cambia, no te lo es un quilombo. Te lo ponés acá en la ventaja, en la taza de la cabina, te lo ponés ahí, parado. ¿Me escuchaste? Tranquilo. No te persigan y te claves puñando. No, no, pero no es horrible. Bueno, no es horrible. Por eso te reíteros, no es horrible. No es horrible. Buen timbre de voz, buen tono, buen ritmo. Esto, los cambios, ¿qué querés? Te metieron cinco cambios, tres cambios y no sabías uno solo, señor. ¿Qué tienen que hacer? No, 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 tranquilo, no es horrible. El miércoles lo relatamos de nuevo. Elijan el partido. Yo les voy a comentar alguna cosa, pero no es horrible.